¡Aprévete! Con Javier Cárdenas Lo saca usted sin bozal, el perro ya se ha tirado un par de veces a los niños y parece ser que continuamente está ladrando Sí, pero bueno, la perra no ha mordido nunca ni nada Nosotros como obligación y como el departamento de s*** nos sentimos obligados a que me cuente usted cuál es el comportamiento que tiene el perro porque si no me veo con la disposición de tener que retirar ese perro a la perrera, ¿eh? Bueno, si me dices que ahora tengo que poner un bozal se le pongo, no es agresiva, lo que pasa es que es envidiosa Ya, lo del perro que es envidioso me lo puede usted explicar porque es la primera vez y nosotros nos dedicamos, digamos, un poco a lo que es el tema animal A ver, que es envidiosa con otros perros, que todas las caricias las quiere ella, pues así, ¿sabes? Y que el perro entonces, si me está usted diciendo que se pone envidioso es porque el perro le provoca esa envidia que es lo que se pone peligroso Sí, pero tampoco es que es peligrosa ¿Cómo que ningún perro...? No, 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 me parece a mí que está usted totalmente equivocada y usted tendría que coger primeramente... Ah, sí, no tengo ni idea Claro, pero es que lo que no podemos es tener un perro y hacer con un perro lo que nos dé la gana Es decir, el perro tiene que... Como es un perro que siempre está en casa, ¿sabes? Ladra a los niños Pero no ladra, a ver, ladra a todo el mundo, es un perro No, no, lo que ocurre es que a partir de ahora lo que sí le obligamos es a lo siguiente Primeramente yo me voy a trasladar con un jeep a su domicilio Dice que va usted a pastillero ahora, ¿no? Lo que tarda en vestir me voy para allá, que yo estoy en cada un día Vale, perfecto, pues yo le voy a esperar ahí en su domicilio ¿Qué tipo de ladrido es el perro el que hace? Me refiero, ¿es un ladrido profundo? ¿Es un ladrido seco? Nosotros que por los ladridos conocemos un poco la agresividad de los perros Entonces, ¿usted me podría decir más o menos qué tipo de ladrido es? Ladrido normal, como ladra ya siempre ¿Me podría hacer usted alguna muestra? Pues es que no lo sé Es decir, nosotros más o menos sabemos cuál puede ser, digamos, que en estos casos estos perros... Es que usted sabe la raza que es, que esos perros son agresivos, o sea que no Entonces... No, vamos, es que no conozco yo ningún hueste agresivo Ya, pero mire usted, estamos viviendo una situación donde estamos un poco alarmados y tenemos que hacer este tipo de consultas Es decir, nos vemos obligados y ya automáticamente vuelvo a repetirle que yo... Pero, ¿a mí qué me ha denunciado? Yo eso no se lo puedo comunicar porque estamos hablando de vecinos alrededor de usted Pues mira, me traigo la perra para mi casa No No, pero no se preocupe, no se preocupe si vamos a intentar de una manera o de otra, vamos a intentar Se lo digo porque si estoy en SER y soy un sargento, es decir, es porque amo a los animales y por supuesto mi departamento lo llevo bastante bien Que yo estoy enamorada de esa perra, eso es que me muero Pues yo lo único que necesito es, porque nosotros tenemos aquí un control de datos, que podemos controlar cuál es más o menos la medida de agresividad que pueda tener un perro En este caso el suyo, por supuesto, es pequeñito Por favor, lo más parecido, lo más concreto y parecido que pueda ladrar su perro, más o menos Sí, es normal, es que no sé explicarlo Vamos a ver, el perro, por ejemplo, cuando está un poco nervioso, es un ladrido, por ejemplo, como este Sí, la sueladra ya normal Intente usted imitarlo, por favor Que yo no sé ladrar, que yo no sé imitar eso No, no, pero si me lo imagino que no sepa Se puede ver al perro, lo observa y lo... No, pero si es que a lo mejor sabe lo que ocurre, que me tengo que llevar al perro y va a ser un disgusto que va a tener usted Vale, entonces, ¿cómo ha dicho usted? Que ya veremos, a ver, si usted le ve a la perra que es agresiva Bueno señora, si yo me tengo que llevar a esa perra, tengo la autoridad para poderme llevar a esa perra, ¿eh? ¿Puede hacer usted el ladrido, por favor? No, porque no sabrá No sabe usted hacer así, guau, guau, guau ¿Normal no sabe? Normal, guau, guau, normal Guau, guau, ¿no? Sí Bueno, pues que sepa usted que vamos a trasladarnos para allá Y una vez que tenga usted los papeles en regla, podrá salir el perro de las dependencias Mientras tanto tendremos que retirar el perro, ¿eh? Bueno, pues ahora lo veremos Le paso de esta manera su momentito con el comandante jefe, don Javier Martínez Soriano Que es el jefe de control de ese perro, ¿de acuerdo? De aquí de Cantabria De acuerdo Le paso ¡Vale, felicidades! ¡P***! Con lo del ladrido ya me ha mostrado ¡Vanessa! ¿Qué? ¿Cómo estás, bonita? Que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial Que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu amiga cariñosa Sofía La voy a matar cuando la vea ¡Venga, un besito a las dos! ¡Adiós! 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 Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Muy buenos días, quisiera hablar por favor con el señor don Alfredo Hola, muy buenos días, vamos a ver, soy el administrador de la urbanización aquí de los pisos de... Usted me va a presentar, mi nombre es don Javier Martínez Soriano El señor americano, ¿no? El administrador, correcto, vamos a ver Usted ha puesto un aire acondicionado, que lo tiene usted ahí escondido en el balcón, ¿verdad? Sí Pero ¿y a quién ha pedido usted permiso para esto? Lo pedí en la reunión Ya, pero vamos a ver, es que la reunión no significa que podamos coger y montar un aire acondicionado Porque primeramente, esto me tengo que enterar yo como administrador y en segundo lugar Eso hay que pedir un permiso a lo que es medio ambiente Porque ya sabe usted que los aire acondicionados, por muy modernos que sean, traen ruidos, ¿eh? No, es que no tiene ningún ruido Sí, ya, pero ya, dígame usted lo que quiera, pero yo sé lo que estoy hablando ¿Y quién le ha contado ese rollo? Es que nos cogemos, nos cogemos, hacemos lo que nos da la gana Hombre, por supuesto que no, mire, por supuesto que no ¿Cómo vamos a hacer lo que nos da la gana? Pues si yo para eso soy especial Si uno de los que más se meten en las tonterías soy yo, es por decir algo Y uno de los que más mira pues por la finca soy yo A ver si me entiende usted lo que le quiero decir Hombre, yo sí sé dónde está el aire, yo sí sé dónde está el aire que lo tiene usted escondido en el balcón A ver, bueno, vale, porque se lo han dicho, ¿no? Hombre, me lo han dicho porque es que usted, como está escondiendo las cosas, porque sabe usted perfectamente que ha hecho usted una cosa ilegal No, 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 no Sí, 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 sí No, no, perdone un momento, porque yo dije que lo iba a poner allí en la reunión Sí, pero vamos a ver una cosa porque me está usted, porque ya me lo ha dicho mi socio que usted se le da lo del palique muy bien y lo de enredar a la gente y de hacer lo que le dé la gana Pues me está usted, me está usted confundiendo, ¿eh? No, 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 yo no le confundo, yo sé quién es usted perfectamente, le conozco de otras reuniones y usted es el típico que anda siempre, pues como usted ha dicho, pues que chivándose de cosas, que si esto no está bien Que chivándose, mire, yo ya no voy a hablar más con usted, que yo me chivo de las cosas Hombre, sí, pero Pues para qué me está usted insultando No, no, yo no le estoy insultando Hombre, es que usted, vamos a ver una cosa Yo a usted le estoy hablando correctamente Y yo igual, y yo no le quiero faltar el respeto en nada, lo que pasa es que es cierto que tenemos la lengua un poco larga Eso, yo de chivato nunca en la vida ha sido, y a mí, haga usted el favor de no llamarme más chivato Bueno, es que como no para usted de hablar, déjeme explicárselo ¿Dónde tiene usted un papel escrito? Por la comunidad, donde tenga usted la autorización, porque sabemos perfectamente que es ilegal ese aire acondicionado y que hace ruido Que hace ruido todavía no se ha puesto en marcha ninguna vez, así que eso es incierto Yo le voy a, como dicen vulgarmente, a tocar un poquito los... Mire que bien ha hablado usted, hombre Yo, si no quiere usted, que yo tenga que hacer una junta para que tenga usted que presentar ¿Dónde está la licencia? Y para que yo hable con los dos motoristas que vienen otro día de Medio Ambiente Le voy a pedir ahí un dinerillo y lo dejamos así, como que no ha pasado nada Bueno, pues ya me lo pensaré Yo, yo, esta semana, este fin de semana voy para abajo, ya me pasaré por allí Si usted no me da ni 250 euros Sí Para que yo no lie nada en la comunidad y que nadie se entere en la comunidad de que usted tiene un aire acondicionado escondido en el balcón Pues ya, pues, ya me paso yo por allí, pues, por, pues, por su oficina y ya se lo dejo, ¿vale? No, no, pero ¿me va a dejar usted el dinero o no? Sí, hombre, claro, por supuesto Digo, claro No, pues le estoy notando que me lo hace usted un poquito así como riéndose, ¿eh? No, no, qué va, hombre Yo no me río Al revés, contentísimo Para ver tú con el dinero que me ha costado a mí el aire que me ha gastado 250 euros más que 250 euros menos, hombre, por supuesto Vale, pues entonces así las cosas es como a mí me gusta que funcionen Eso es, muy bien, claro que sí Venga, rey No, le paso un momentito, le paso con mi socio, le paso con mi socio que le tengo aquí ¡Suegro! ¿Eh? Suegro, que esto es una broma de cadena dial, que te van a estar los vecinos de la comunidad Bueno, señor Romero, que le estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de cadena dial, que me ha dicho su... Venga, hermano, venga, que tengáis buen día, ¿vale? Venga, Romero, un abrazo muy grande Venga, adiós, Josep ¡Vamos a ver ese aire acondicionado! Abre la ventana... En cadena dial... Atrévete... Con Javier Cárdenas Cada mañana... En cadena dial... Dime... Te cuento... Es que me ha llamado... Escúchame, que me ha llamado esta mañana... Pero que... Que no soy Antonio, que me está usted molestando, por favor... Escucha... Que qué es usted... Que me ha llamado... Que no soy Antonio... Que no me moleste, que llamo a la Guardia Civil... Oye, ya me escucho un momentito... Venga, toma el por... Escucha... Diga... Oye, que se me corta, macho... Que no sé si estoy aquí en el garaje... Y no me coges bien... Eh... Bueno, pues... Me da cajita algo un poco... Dime, 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 Antonio, dime... Lo primero es que yo no me llamo Antonio... Eso es cuanto lo primero... Se ha confundido usted... ¿Me entiende? O sea, yo no me llamo Antonio... Me hace el favor... Y no haga el favor... De no molestarme más, por favor... ¿Estamos? Vamos a ver... Si yo lo que quiero decirte... Es que me escuche... Dime, dime... Eh... Haga el favor de no molestarme más... Se lo pido, por favor... ¿Estamos? Pero vamos a ver... O sea, Antonio, que sea... ¿Estamos? Yo... Si yo te... No... Eh... Que me escuche... Que no me llame Antonio... Y haga el favor de no molestarme... Se lo pido, por favor... Escucha un momentito... No te pongas así... No, no le voy a escuchar nada... Eh... Que le estoy hablando en serio... Y no me llame usted más por teléfono... Se lo pido, por favor... Yo... Punto... Ni yo ni ya... Que no me llame por teléfono... Pero escúchame un momentito... ¿El qué? Dígame... Vamos a ver... A ver... A mí me llamó Rafa ayer... ¿Qué Rafa? Rafa el de la asesoría... Porque no podemos pasar esta declaración de la renta... ¿Pero qué Rafa? Rafa el del banco... El de... El que está allí en la plaza... Pero que yo no... Que yo ya no tengo que ver nada con Rafa ni con nadie... Yo te lo digo... Yo te lo digo... Que no estoy confundido... Que no me llame Antonio... Por favor... Pero si yo lo único... Que ya... Pero escucha que... Ya... Haga el favor... No me escucha... Que le pido que ya... Que no me llame... Que ya... Oye... Que ni oye ni oye... Además usted... ¿Por qué me llame usted de tú... Si yo no tengo placer de conocerle... Ni personalmente... Déjame que te explique... Que le hagas el favor... Le llame a usted... Porque yo le estoy llamando a usted... Y no me llame... Haz lo que quieras... Si no quieres llevar las facturas... No las lleves... Yo lo único que te digo... Que me ha dicho el alcalde... Me ha dicho el alcalde... Te cuento... Pero al que de bueno... De acuerdo... Escúchame... Déjame que te lo pregun... Que no te lo explico... Porque no me sale... Escucha... Y ya en Hacienda... Atrévete... Con Javier Cárdenas...